Vamos chiquitines, al gorro, muy bien, al gorro, eh, muy bien bonito, que bien, ya hace buen tiempo, vamos, yo voy a traerlo, corre, muy bien, que pasa granuja, que pasa contigo, al gorro, sube, sube al gorro, sube, le echáis todo. Venga, vamos a por, mira Andele Tego, mira Andele Tego, mira Andele Tego, mira Amabel. Venga Andele Tego, mira Andele Tego, mira Andele Tego. Vuelvo, con esto venido abajo, con leoncitos también, vamos. Vuelvo. Vuelvo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video